La Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió retirar el estímulo fiscal que otorga a los consumidores de la gasolina premium a través de la cuota del impuesto especial que pagan, ante la caída que mostraron los precios del petróleo en los mercados internacionales en los últimos días. Informó que de la semana del 27 al 9 de abril, el estímulo para este tipo de gasolina que es la más cara será de cero. Tras cuatro semanas de aplicar un subsidio a partir de mañana sábado y hasta el viernes santo, los consumidores pagarán la cuota completa del impuesto especial sobre producción y servicios de 4.31 pesos por litro. En cambio, para la gasolina magna se mantuvo el subsidio, aunque será menor al otorgado hasta el día de hoy, al pasar de 49.62% a 32.02%, equivalente a 1.63 pesos, con lo cual la cuota a pagar del gravamen por los consumidores a partir de mañana será de 3.47 pesos por litro.